En general yo veo a toda la gente que trabaja en la Unión, están todos muy enfocados en lo que vos dijiste en el proceso y en el juego. De nada serviría salir mismo dentro de los cuatro primeros si nosotros no logramos en este tiempo progresar en el juego. Y hoy creo que tenemos las mejores posibilidades porque al tener un equipo en un torneo como el Super Rugby, y al poder participar del Rugby Championship, al tener un calendario como tenemos, compitiendo con el mejor nivel del mundo, tenemos las mejores condiciones. Dependerá un poco del trabajo que hagamos todos nosotros, el esfuerzo que hagamos todos nosotros. Digo todos nosotros cuando hablamos del rugby argentino, porque esto involucra al rugby argentino. Por eso di el ejemplo de los chicos que estaban el año pasado, no hace mucho, hace seis meses, un poquito más, siete meses, jugando cada uno a nivel local en sus diferentes torneos, tanto en Buenos Aires como en el resto del país. Y este año ya estaban participando en el mejor rugby del mundo. Y la verdad que han hecho un muy buen papel. Eso habla muy bien de nuestro rugby en general. ¿Cómo fue el año de los jaguares? ¿Qué balance haces? Bueno, un año, yo creo que esto es muy personal, es muy muy positivo, realmente fue muy muy bueno, durísimo, durísimo. Por la intensidad del torneo, por lo que significa, por las derrotas, es muy difícil perder fin de semana tras fin de semana. Pero ahora con un poquito de distancia, nosotros hacemos un balance rápidamente y es realmente muy positivo. Fue muy enriquecedor en muchos sentidos. Para nosotros como staff técnico, terrible, terrible crecimiento y es impresionante lo que vamos aprendiendo. ¿Viste los pumitas? Sí, me imagino. Te gustaron. Sí, me gustó. Me gustó porque hicieron un muy buen trabajo y no por el resultado en sí, sino que lo que lograron desarrollar. Yo siempre vuelvo a lo mismo, ¿no? El proceso, lo que pueden producir en forma de juego. Y después, por supuesto, siempre es importante y ayuda muchísimo tener tres, cuatro individualidades que estén fuera del nivel común. Eso seguramente es muy bueno y ayuda, pero realmente cuando hay un fondo de trabajo se nota.